¿Cómo se está llevando a cabo este foro? Estoy muy contento por cómo se está llevando a cabo este foro, este congreso que se ha armado de legisladores de nuestro país y de Chile. Y bueno, en el día de ayer justamente se armó el foro de concejales, donde participé, justamente me tocó ser el moderador del foro, y donde se eligieron las autoridades del foro. Bueno, en este caso, bueno, elegimos a la concejal María Cristina Nadal, ella va a ser la presidenta del foro, yo voy a ser integrante. Así que bueno, contentos. Después se nos viene un desafío nuevo, el próximo encuentro, una vez ya conformada la comisión, va a ser en Misiones, donde se va a llevar adelante el desafío de, bueno, armar justamente un estatuto, un reglamento interno que vamos a tener, y la idea es muy clara, la idea es repotenciar los consejos liberantes, sabiendo que los consejos liberantes son la caja de resonancia. Y en San Rafael, vieron la oportunidad de que San Rafael es uno de los consejos liberantes que hay que potenciarlo, porque justamente el tema de Paso a las Leñas se encuentra en nuestra región. Por eso es que se apunta fuertemente a potenciar el tema Paso a las Leñas en los consejos y exclusivamente en San Rafael. El objetivo es seguir manteniendo esta bandera que es Paso a las Leñas, si bien sabemos que acá se ha avanzado muchísimo justamente por este tema, nunca paró una vez que inició, en esto también hay que reconocer el trabajo excelente que ha hecho la Cámara de Comercio de San Rafael, que es la pionera en este tema, y por supuesto también el consejo liberante que siempre ha estado. La idea es seguir convocando, seguir pidiéndole a los que tienen que apuntarle en inversiones a este tema. Se está hablando ya de dónde va a salir la inversión, que puede ser del Estado o puede ser de un privado. Por ejemplo, Chile, la parte que le corresponde a ellos la va a hacer un privado. Después de eso se hace una concesión por 30 años, donde el privado recupera el dinero invertido. En la Argentina se está viendo, hace falta en muy corto plazo que haya una inversión de 25 millones de pesos para pagar a una consultora para terminar con ya los estudios técnicos que hacen falta en el túnel. Y son muchos los temas que hay que tratar y alguien tiene que tomar la aposta de seguir insistiendo, pidiendo y tomando bandera de estos temas importantes y para eso va a estar justamente el consejo liberante. El protagonista principal sos vos.